Palabras de Vida Eterna En esta oportunidad estaremos estudiando el Evangelio según Mateo Evangelio según San Mateo San Mateo 27 Ahora vamos a ver desde el versículo 32 Al salir, hallaron a un hombre de sirene que se llamaba Simón A este, obligaron a que llevara la cruz Cuando llegaron a un lugar llamado Golgota Que significa lugar de la calavera Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel Pero después de haberlo probado No quiso beberlo Cuando le hubieron crucificado Repartieron entre sí sus vestidos Echando suertes Para que se cumpliera lo dicho por el profeta Repartieron entre sí mis vestidos Y sobre mi ropa echaron suertes Y sentados Le guardaban allí Pusieron sobre su cabeza su causa escrita Este es Jesús, el rey de los judíos Entonces, crucificaron con él a dos ladrones Uno a la derecha Y otro a la izquierda Los que pasaban Le insultaban Meneando la cabeza y diciendo Tú, el que derribas el templo Y en tres días lo reedificas Sálvate a ti mismo Si eres hijo de Dios Desciende de la cruz De esta manera También los principales sacerdotes Junto con los escribas Los fariseos y los ancianos Se burlaban de él Y decían A otros salvó Pero a sí mismo no se puede salvar Si es el rey de Israel Que descienda ahora de la cruz Y creeremos en él Confió en Dios Libre de ahora si le quiere Porque ha dicho Soy hijo de Dios Del mismo modo Le insultaban los ladrones Que habían sido crucificados con él Desde la hora sexta Hubo tinieblas sobre toda la tierra Hasta la hora novena Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz Diciendo Elí 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 Lama Sabachthaní Que significa Dios mío Dios mío Por qué me has desamparado Algunos de los que estaban allí Decían al oírlo A Elías llama a este Al instante Corriendo uno de ellos Tomó una esponja La empapó de vinagre La puso en una caña Y le dio a beber Pero los otros decían Deja Veamos si viene Elías a librarle Pero Jesús Habiendo otra vez clamado a gran voz Entregó el espíritu Entonces el velo del templo Se rasgó en dos De arriba a abajo La tierra tembló Las rocas se partieron Los sepulcros se abrieron Y muchos cuerpos de santos Que habían dormido Se levantaron Y después que Él resucitó Salieron de los sepulcros Entraron en la santa ciudad Y aparecieron a muchos El centurión Y los que estaban con Él Guardando a Jesús Al ver el terremoto Y las cosas que habían sido hechas Llenos de miedo Dijeron Verdaderamente Este Aquí con Yeshua Y ya vimos cuando Él fue sentenciado a muerte Cuando fue interrogado Por Pilato Y como también lo maltrataban Y los menospreciaban Por causa de nuestras transgresiones Él estaba llevando Nuestra culpa Y no nos vamos a cansar De oír Ni ver Este acontecimiento Porque fue el acontecimiento Más importante Que Que Yeshua Habría hecho Por nosotros Y que hizo por nosotros De todas las cosas Que hizo Esto es lo más importante Porque a través De su sacrificio A través de su muerte Él nos dio otra vez La posibilidad De ser parte De su reino De su pueblo Y eso es muy importante En el Versículo anterior Que habíamos visto Antes del 32 Está escrito Versículo 27 Entonces los soldados Del gobernador Llevaron a Yeshua Al pretorio Y reunieron alrededor De él Toda la compañía Y desnudándole Le echaron encima Un manto De escarlata Cuando habíamos visto Las pasadas en Génesis La palabra desnudez Significaba Humillación Menospreciar Y humillar A una persona Entonces el acto Al que le estén Quitando toda su ropa Y le pongan Un manto Escarlata Quiere decir Que lo estaban Humillando Delante de todo Esa era la palabra Desnudez Y pusieron Sobre su cabeza Una corona Tejida de espinas Y una caña En su mano Derecha E hincando La rodilla Delante de él Le encarnecían Diciendo Salve Rey de los judíos Todo era una burla Hacia su persona La espina En la Biblia También representa A las naciones A los gentiles Dios le había dicho A Adán Que este mundo Le produciría Espinos y cardos En su vida Y escupiéndole Tomaban la caña Y le golpeaban Por la cabeza Después de haberle Encarnecido Se burlaron De él Le quitaron El manto Le pusieron Sus vestidos Y le llevaron Para crucificarle Toda esta burla Que estaban haciendo Hacia Yeshua Pasando los tiempos Pasando el tiempo Después de Cien años Doscientos años Muchas personas Sintió como terrible Esto que han hecho Los judíos Ellos pensaban Que esto fue culpa A los judíos Y empezó la persecución Hacia el pueblo judío Que son responsables De lo que ha ocurrido Pero pasando mucho tiempo La iglesia cristiana Tradicional De esa época Empezó también A perseguir A las personas Que de verdad Creían en Jesús Empezó a salir La tradición Las costumbres Y ya cuando una persona Se iba en contra De la tradición Y la costumbre Era ejecutado Y era asesinado Y eran Se burlaban De ellos De la peor Manera Si ustedes Investigan La famosa Santa Inquisición ¿Cómo se le ha Torturado Las personas Se van a dar cuenta En el nombre De Jesucristo Lo que hacían Ellos Entonces muchas veces Las personas Utilizando La religión Utilizando La creencia Popular Ha hecho Atrocidades En aquel tiempo También el judaísmo No es que porque Era judaísmo Bíblico Estaba haciendo Todas estas cosas Es porque también Ellos estaban basando En una tradición Y en una religión Ellos realmente Estaban rechazando La verdad Por causa De la religión O tradición O costumbre Y lo mismo Ocurrió después Después ya fue al revés Después en el nombre De Jesús Torturaron Y mataron A muchas personas Si vemos nosotros La historia Entonces siempre El problema Ha sido cuando El hombre Ha querido entrar En la religiosidad Y puede ocurrir Lo mismo Con lo que nosotros Estamos aprendiendo Pasa el tiempo Y entramos En la religiosidad Y en el nombre Ya no de Jesús Sino de Yeshua Vamos a empezar Menospreciar Y a torturar Y hasta cometer Cosas terribles Porque no estamos Aprendiendo El fin Y el propósito De todo esto Recuerden que Dimos ayer Que el que tiene Amor en su corazón Que tiene Fuerza Que alaba a Dios Congrega Y sirve a los demás Es el que tiene A Dios Es el que realmente Vive delante de Dios El que no tiene esto No le ha conocido Y el que dice Que conoce a Dios Que está con Dios Pero no tiene amor En su vida Es un mentiroso O sea poder hablar De boca Que está con Dios Puedes decir Todas las veces Tengo a Dios Conozco a Dios Sé de Dios Pero eso no se manifiesta En tu vida No hay manifestación Y la manifestación No tiene que ser Por vos mismo Tiene que ser Hacia otro El que vos tenga A Dios en tu corazón Tiene que ser manifestación Hacia otra persona Y ahí se puede entender Este tiene a Dios Porque es fácil Que uno se sirva A sí mismo Que uno ore Para sí mismo Que uno Haga ayunos Para sí mismo Se arrodille Para sí mismo Se quede en su cuarto En su casa En su habitación Estudiando la Biblia Para sí mismo Pero cuando vos Hacés para otro Es diferente Tiene otro punto Tiene otro significado Ahí ya implica Muchas veces Negarte O sea muchas veces Tienes que negarte Tienes que aceptar Debilidades de otra persona Tienes que aceptar Costumbres O tal vez Menosprecio De otra persona Entonces es fácil No yo no me meto En estas cosas Yo no voy a andar Aguantándole a estos sangrones Yo me dejo de esto Yo voy a dedicarme A estudiar La Biblia Solo por mi cuenta Chauche Esa es la realidad En esta vida Bueno continuando Con el versículo Treinta y Dos Dice así Cuando salían Hallaron a un hombre De sirene Que se llamaba Simón A este obligaron A que llevase la cruz Había una persona ahí Que estaba de visita Estaba viendo Que estaba ocurriendo De repente Tú En la cereza Tú ven acá Yo que hago Lleva la cruz Y recuerden que Según la costumbre En esa época Si un romano Te pide que lleve algo Tienes que llevarle una milla Era la ley Que establecieron los romanos Que el judío tiene que llevar Y eso había dicho Y si te pide Lleva más Dos veces Dos veces más Lleva No vaya a sentir Rencor en tu corazón Cuando ellos te pidan Algo para hacer Al contrario Hacerlo con Más amabilidad Esto era muy difícil Entender Imagínense Los romanos Te están oprimiendo Son tus enemigos Te están cobrando impuestos Muchas veces te están Maltratando Hasta algunas veces Ejecutan A alguna de tu gente Y todavía Cuando te piden algo Tal vez por Por obligación Vas a hacer Pero que te digan Que no solamente Hacer por obligación Sino decir Si señor Como no Y voy a llevar más Hacerlo con cortesía Con amabilidad Eso ya es muy pesado Para la gente Pero Yeshua Eso le dijo Que hagan Esa sería la manera De derrotar A los romanos De derrotar Ese Ese Sobre Ese Pensamiento De creerse Superiores A ellos A los judíos Caería Cuando ellos Actuaran De esa manera Porque es normal Que un romano Crea Ah estos judíos Son unos salvajes Pero le voy a enseñar Su lección Pero cuando le demuestra Amabilidad Le demuestra Respeto Ahí los romanos No saben que hacer Porque ellos Se sentían civilizados Bueno Entonces por eso Estaba haciendo Pero acá Tal vez Este señor No estaba tan Convencido Bueno al final Le obligaron a llevar Versículo 33 Cuando llegaron al lugar Llamado Golgota Que significa Lugar de la calavera También visto Que significa Otra parte Lugar de ejecución O la entrada A la ciudad Era el lugar Donde se le Ejecutaba A las personas Para hacer Exhibidos Ante todos Los que iban Entrando A Jerusalén Era una manera De demostrar Así le va a pasar A todo lo que se rebelen Contra el imperio Romano Ese es el lugar De la entrada El lugar De la De la cabecera De la ciudad Dice que ese es el lugar Así Pero nosotros Podemos entender Algo muy importante Aquí Algo que Yeshua mencionó Antes de ser Crucificado Cuando tuvo La charla Con un Fariseo ¿Se acuerdan De un fariseo Con quien Yeshua habló Y le explicó Algo muy importante De por qué El que viene De arriba Sabe la verdad Y ustedes Que están acá Estudiando la palabra No entienden Lo que él dice Vamos a ver De qué se trata Vamos a Juan capítulo 3 Juan capítulo 3 Lo que Significaría Que él haya sido Ejecutado En el lugar De entrada En el lugar Donde estaba A vista De todo el pueblo ¿Por qué tenía Que ser en ese lugar? Dios había escogido Ese sitio Juan capítulo 3 Versículo 14 Es la charla Que tiene Yeshua Con un fariseo Llamado Nicodemo Un principal Entre los sacerdotes Y el tema Era sobre El nacimiento De nuevo El nacimiento De nuevo Significa Dejar esa vida Pasada Y empezar A vivir Una vida Nueva Una vida Ya acorde A la escritura Acorde a la palabra Y eso se conseguía Recibiendo El ruag El espíritu El espíritu De santidad El espíritu De Dios Entonces acá había Un debate Entre Nicodemo Y Yeshua Porque Nicodemo Le pregunta Entonces si yo Quiero nacer De nuevo Tengo que volver Al vientre De mi madre Y nacer Habla una Cosa un poco Rara Porque él no entendía Lo que Jesús Le estaba explicando Entonces Jesús Le dice Como tú siendo maestro No entiende De qué te estoy hablando Claro porque En la mente Nicodemo No entraba Que él estaba Errado en las escrituras Yo soy maestro Soy rabino Él no estaba pensando Que me falta La palabra En mi corazón Pero Yeshua Eso lo quería Hacer entender Si no tienes La palabra Si no la sé De nuevo De agua Y espíritu Entonces no podrás Ver el reino de Dios Si no estás En la línea Del plan de Dios No podrás Entrar al reino De Dios Porque actualmente Ellos estaban Viviendo al revés Estaban haciendo Lo opuesto Estaban rechazando A la oveja perdida Eso es muy importante Entender también Juan capítulo 3 Versículo 14 Y como Moisés Levantó la serpiente En el desierto Así es necesario Que el hijo del hombre Se ha levantado Para que todo aquel Que en él Cree No se pierda Más tenga vida eterna Ya Yeshua le dice A Nicodemo Así como Moisés En una ocasión Tuvo que levantar Una serpiente De bronce Para que todo se salva Así también El hijo del hombre El que viene de Dios El salvador de Dios El que Dios ha preparado Para redimir a la humanidad Tiene que ser Levantado Tiene que ser Expuesto Tiene que ser manifestado Para que Para que todo aquel Que en él crea Crea en que Crea que está Cargando sus culpas Y llevando sus pecados Y vamos a entender Por qué Porque Que fue lo que ocurrió En el tiempo de Moisés Para poder entender Por qué Yeshua le dice esto De que tengo que ser levantado Para que ustedes sean salvos Tenemos que entender Que ocurrió En El libro de Números capítulo 21 ¿Qué ocurrió ahí? Vamos al número Capítulo 21 Así vamos a entender Qué era el problema De Nicodemo Y qué era lo que Yeshua tenía que hacer Fíjense En el número Capítulo 21 Estamos ya en la Torah La Biblia nos quiere Explicar algo Yeshua usa la Torah Para explicar Sobre la redención De la humanidad ¿Qué les parece? Después partieron Del monte de Or 21.4 Camino al Mar Rojo Camino del Mar Rojo Para rodear la tierra de Edón Y miren lo que dice ahí Y se desanimó El pueblo por el camino Primer punto de falta El pueblo se desanima ¿Usted entiende Lo que es desanimarse? Ya no ¿Eh? Apevente Apevente Anda y gusto Veima Ya Apevente Ya tomó una decisión De que hasta aquí no más Ya no puedo Y Lo único que debe hacer es Retroceder Voy a regresar Ya no aguanto más Escuchen Y fíjense De que se desanimaron Que es lo que le desanimó Y habló el pueblo Contra Dios Y contra Moisés De entrada habla Contra Dios Acá dice que habló Contra Dios Ya por qué Dios así permite Por qué no permite Esta vida Y también por qué Moisés así nos guía Por qué nos hace vivir así Por qué no habla Estas cosas Y miren lo que dice Y dice Versículo 5 Y habló el pueblo Contra Dios Y contra Moisés Por qué nos hiciste Subir de Egipto Para que muramos En este desierto Esa es la pregunta Quiere decir Hubiera sido mejor Morir en Egipto Hubiera sido mejor Perdernos allá En manos de Faraón Hubiera sido mejor Ser esclavo Todas nuestras vidas Y nuestra descendencia También Que estar muriendo Aquí en el desierto El problema Es que ellos No se dan cuenta Por qué están muriendo En el desierto Qué es lo que le está Produciendo la muerte En el desierto Eso no están pensando Solamente están Culpando a Dios Y a Moisés De la muerte Que están recibiendo Esa es la mentalidad Del hombre Volvamos al tiempo De Jesús Cómo estaba viviendo La gente ahí Culpando a Dios Porque los romanos Le tienen oprimido Culpando a la situación Todo era culpabilidad ¿Por qué vivimos así? Pero nadie se pone a pensar Pero ustedes están Haciendo lo que Dios cree La religión de los fariseos Y de los saduceos Ya se habían apartado Casi 90% de la escritura Ellos ya no hablaban Más lo que la Biblia dice Ellos usaban sabiduría Usaban interpretaciones Usaban religiones Ya hacían totalmente lo opuesto Eran falsos Eran mentirosos Engañaban Pero se disfrazaban De buenos religiosos ¿Cómo así van a poder Obtener bendición? Lo mismo estaba ocurriendo En esta época Ellos no querían Humillar su corazón Al Dios Que los rescató ¿Se dan cuenta Cómo es duro El corazón del hombre? Mare Te jata Goina Jata E la doña entregata Fácil Fácil Dice más Versículo Continuamos 5 ¿No? Para que muramos En el desierto Pues no hay No hay pan Ni agua Miren Ellos están diciendo Que no hay pan Ni agua Y nuestra alma Tiene fastidio De este pan Tan liviano La Biblia dice Que Miraré a aquel Que es pobre Y humilde De espíritu Y que tiembla A mi palabra Dice Actualmente Ellos que están hablando Queremos comer Ese pan Que fabricábamos En los hornos De Egipto Con la harina Que nos daban Los egipcios Aunque era A latigazos Pero comíamos Calentito Del horno Ese queremos comer ¿Qué representa El pan de Egipto? ¿Qué creen Que representa El pan de Egipto? Esclavitud Carnalidad Eso significa Pero ellos Ahora están deseando Eso ¿No le parece Extraño? Porque ellos Están deseando Ese pan Del mundo Se puede decir Y están menospreciando El pan Que Dios le ha dado Dicen que es Liviano Hermanos Va a llegar La hora En que la gente Va a empezar A decir Me parece Muy liviano Este pan Y van a empezar A querer Buscar otra Algo Alguna sabiduría Teología Platónica Teología No sé Filosofía Calvinista Creo que Dije al revés Teología Calvinista Y filosofía Platónica Eso es lo correcto Dije al revés Entonces la gente Quiere buscar Algunos libros Así Que te enseñen Cómo vivir Una buena vida De creyentes Ya Interpretaciones Acerca del Gran reverendo Tal De cómo ser Exitoso En la vida Cristiana Ya está Como cansado De leer La Biblia Parece que Estoy muy liviano Biblia Biblia Ahí tengo Un montón Ahora estoy estudiando Estudio Acerca del Ya le parece Muy liviano Lo que la Biblia Dice La escritura El tema De la enseñanza Le parece Liviano Entonces Cómo se llama Eso A eso se le llama Transgresión Se le llama Pecado Se le llama Quebrantar El mandamiento De Dios Cuál es La paga De eso Cuál es la paga De la transgresión La muerte Entonces Que merecían Estas personas Merecían La muerte Merecían Morir Entonces Que ocurrió Aquí Aquí dice Versículo 6 Dice Y el Señor Envió al pueblo Serpientes Ardientes Que mordían Al pueblo Y murió Mucho pueblo De Israel Envió serpientes La serpiente Es una representación De Satanás Satanás Tiene poder Sobre nuestras vidas Cuando nosotros Rechazamos Su palabra Cuando nosotros Hacemos En poco Por eso Es que controla Sus mentes Controla Sus sentimientos Sus deseos Porque ustedes Han rechazado Esta escritura Y le han llamado Pan liviano Entonces Satanás Se va a apoderar De sus vidas Va a gobernar Sus vidas Va a controlar Sus vidas Eso es lo que Ocurrió Con los hombres Satanás Controló La vida De Adán La vida De Eva Porque ellos Menospreciaron La palabra Que Dios Le había dicho Por cuanto Tuviste en poco Mi palabra Y comiste El árbol Que te mandé No comiences Maldita sea la tierra Por tu causa Cada vez que nosotros Tenemos en poco Lo que Dios Nos dice Estamos cayendo En desgracia Y quedando Bajo el poder De Satanás Y el pueblo Empezó a sufrir Ahí Empezó a tener Desánimo Empezó a ver La muerte Empezó a ver La muerte De su gente Y ahí empezó A buscar Otra vez A Dios Y que fue Lo que ocurrió Continúa diciendo Aquí Versículo 7 Entonces El pueblo Vino a Moisés Esto es lo que Necesita ocurrir Y dijo Hemos pecado Por haber hablado Contra el Señor Y contra ti Ruega al Señor Que quite nosotros Estas serpientes Se dieron cuenta De que han hecho Han transgredido Los mandamientos Hemos rechazado Hemos rechazado Algo tan sagrado El maná Que vino del cielo Está guardado En el arca Del pacto Y ellos Lo han considerado Eso como cosa Liviana Que bárbaro Esta gente Hemos pecado Hemos sido Transgresores Estamos muriendo Por favor Ayúdanos Es lo que hoy El corazón del hombre No tiene para decir No tiene ese corazón Para pedir ayuda Es tan duro Se han endurecido Que Prefiere morir Mordido por la serpiente Bueno Entonces ¿Qué ocurrió? Y el Señor Dijo a Moisés Hazte una serpiente Ardiente Y ponla Sobre Sobre una asta Y cualquiera Que fuere mordido Y mirara a ella Vivirá Entonces Le dio la respuesta O le dio la solución A su problema La palabra Mirar Significa Presta atención Concéntrate Entonces Una vez que Viera mordido Ya tenía La muerte asegurada Entonces Lo único que te quedaba Hacer es Concentrarte En la serpiente Que estaba ahí Hasta la serpiente Era de bronce El bronce Representa juicio Lo que Dios quería Que el pueblo entienda Ustedes Están siendo mordidos Por esta serpiente Por haber Trasgredido Mi mandato Por eso Están siendo Mordidos Por esta serpiente Pero Pueden ser libres Cuando se concentran Que la serpiente Ya está Enjuiciada Por la palabra De Dios Recuerden lo que le dijo Yeshua a Satanás Vete Satanás Al Señor Tu Dios Servirás Y a Él Solo Le adorarás Así le había dicho Si ustedes Guardarán Mi pacto Seré Mi especial Tesoro Sobre todos Los pueblos De la tierra Entonces La respuesta Estaba que Ustedes tienen Que vivir Conforme a mi Mandato Y mi palabra Y esta serpiente No va a tener Poder Sobre ustedes Pero como usted Ha abandonado Mi palabra Satanás Tiene poder Sobre sus vidas Y ahí el pueblo Se salvaba Ahí el pueblo Entendió Esta narración Moisés Le está explicando A Nicodemo Así como Moisés Levantó la serpiente El hijo del hombre Va a ser levantado Entonces imagínense Para qué tenía que ser Levantado en el Golgota En el lugar de la entrada Ahí en la calavera Para que el pueblo Se dé cuenta Han transgredido Los mandatos de Dios Han sido desobedientes La muerte está queña Por eso el lugar De la calavera Representa la muerte La muerte ha llegado A sus vidas Pero qué significa Que Yeshua Esté ahí colgado Él está cancelando Pagando ese precio Sepan que Él está muriendo Porque ustedes Son transgresores Porque ustedes Son pecadores Porque ustedes Se han apartado De la verdad Por eso Él está muriendo Por eso Para que todo aquel Que en él crea Tenga vida eterna Crea que Crea que está recibiendo La culpa de ellos Porque por qué No mordía la serpiente Porque hemos pecado Por qué murió Yeshua En la cruz Porque hemos pecado Eso quería que entiendan Por eso esa posición Volvamos Mateo Estamos diciendo Alcanzo a terminar esto hoy Qué más dice 34 no Y le dieron A beber Vinagre Mezclado con hiel Pero después De haberlo probado No quiso beberlo Normalmente Esto era una bebida Que se le daba A ellos Para que aguante El dolor Para que pueda Resistir el dolor Pero muy interesante Vamos a tocar Unas cosas clave Aquí Para analizar De acuerdo a lo que Dice la Torah Aquí cuando le dieron A beber Este vinagre Él lo rechaza Quiere decir No Yo tengo que Soportar Este dolor Tengo que aguantar Este sufrimiento En Isaías capítulo 53 Dice que Él aguantó Y sufrió Este sufrimiento Y después Vio el fruto De su dolor El fruto De su aflicción Que era La justicia Hacia los santos La salvación De los De sus hijos Así dice En Isaías 53 Pero más adelante Va a tomar Vamos a ver Después cuando veamos Más adelante Va a tomar Y algo representa Eso también Cuando lo hubieron Crucificado Repartieron entre sí Sus vestidos Echando suertes Para que se cumpliese Lo dicho por el profeta Partieron entre sí Mis vestidos Y sobre mi ropa Echaron suerte Una vez más Algo que significaba La justicia La ropa de Yeshua Representaba La justicia De Dios Para nosotros Acá dice que Repartieron Entre ellos Sus vestidos Quiere decir que Dios tenía que Sacrificar a su hijo Para que su justicia Pueda llegar A nosotros Y vamos a ver Lo que en la Biblia Aparece Sobre estos textos Ropa significa Justicia También cubrir Tapar Propiciar Cuando vos le pones Ropa a alguien Quiere decir que Le está cubriendo De su vergüenza Le está tapando De su vergüenza Eso significaba Ropa Isaías 64 6 Isaías 64 6 Fíjense lo que dice Acá por nuestra ropa Si bien todos nosotros Somos como suciedad Y todas nuestras justicias Nuestra ropa Como trapo de inmundicia Y caímos todos nosotros Como la hoja Y nuestras maldades Nos llevaron como el viento Isaías está diciendo Que nuestra ropa Es trapo de inmundicia Y no le voy a explicar Lo que es trapo de inmundicia Porque no quiero dejarlo Mal para la cena hoy Usted averigüe Pero hay algo Uy Uy Bueno Eso dice que nuestra ropa Algo que no es digno De usar Veamos Lo que representa En el caso de Yeshua Su ropa Apocalipsis 19 8 Apocalipsis 19 8 Que representa Y a ella Esto es para el pueblo Redimido por la palabra Y a ella Se le ha concedido Que se vista De lino fino Y limpio Y resplandeciente Ya esta es otra ropa Nuestra ropa era Trapo de inmundicia Una vez que hemos sido Redimido por la gracia O sea la iglesia Se le ha concedido Dice Se le ha dado el honor De vestirse Con otra vestidura Es lino fino Y limpio Dice Así está escrito aquí Entonces Lo que hizo Yeshua Es quitar Nuestro trapo de inmundicia Y vestirnos Con lino fino Y limpio Resplandeciente Porque el lino fino Que dice que es Es las acciones Justas de los santos Y la ropa El trapo de inmundicia Que eran nuestras maldades Nuestra vida Era puro deshonra Pero el ha hecho Que nosotros Nos vistamos Con lino fino Y resplandeciente Apocalipsis 7.13 7.13 Entonces uno de los ancianos Habló diciendo Estos que están vestidos De ropas blancas Quienes son Y de donde han venido De repente se ve Una multitud Vestidos de ropa Blanca Fina Quienes son Mápico Ah Esto estamos en Apocalipsis La respuesta va ahí Yo le dije Señor Tu lo sabes Y el me dijo Estos son los que han salido De la gran tribulación Y han lavado Sus ropas Como se lava La ropa Como se lavó Nuestra ropa Que era trapo de inmundicia Lleno de maldades Dice Y la han emblanquecido En la sangre Del cordero Entonces cuando Yeshua Estaba siendo crucificado Derramando su sangre Llevando nuestras maldades Estaba limpiando Nuestra vida Estaba poniéndonos Un manto Fino Y limpio Y resplandeciente Que son las acciones Justas De los santos Esto es para entender Lo que está ocurriendo ahí Por eso Repartieron entre sí Sus vestidos Volvamos a Mateo Que más dice Cuando lo hubieron crucificado Repartieron entre sí Sus vestidos Versículo 35 Echando suerte Para que se cumpliese Lo dicho por el profeta Partieron entre sí Mis vestidos Y sobre mi ropa Echaron suerte 36 Y sentados Sentados Le guardaban allí Y pusieron sobre su cabeza Su causa escrita Este es el rey De los judíos ¿Qué quiere decir esto? Después Colocaron encima Un cartel Que decía La causa por la cual Él estaba siendo crucificado Él es el rey De los judíos Rey Significa El protector El que lleva Nuestras Que tiene nuestras Responsabilidades Pero vamos a ver Exactamente Que es lo que estaba Escrito ahí Primero Quiero ver Vamos a ver Primero la foto Vamos a ver la foto Lo que estaba escrito Ahí está Ahí está La madera Ahí está Aquí está apuntando Fíjense bien En ese cuadro Ese es el cuadro Que pusieron Y esto estaba escrito Después vamos a ver En el libro de Juan Estaba escrito En tres idiomas Hebreo El de arriba Es hebreo Griego Y latín Estos eran los tres idiomas En que estaba escrito Y lo que estaba escrito Era lo siguiente En hebreo estaba escrito Yeshua He Ha Nes Saray Be Melet Ha Yehudin Eso estaba escrito En hebreo A ver Pueden leer si dice así Yeshua Después Ha Nes Saray Besarín Nazareno Be Melet Ha Yehudin Ese es Este es el rey De los judíos Y en griego No le voy a decir Que le llamo Que ni siquiera sabemos Que el letra tiene Pero Lo más conocido Ahora es el latín En latín dice Jesus Nazareno Rex Yehudarerum Algo así Ustedes pueden leer mejor Jesus Nazareno Rex Yehudarerum Así dice ¿No? Yehudarerum Bueno Lo que ocurrió Y por qué el mundo Fue engañado Durante muchos años Fíjense lo que ocurrió acá Primer idioma Que está escrito Es en hebreo Segundo idioma Griego Y el tercer idioma Es en latín Pero nosotros Ahora en todas partes Vemos La palabra Inri ¿Si o no? En las cruces En las iglesias Cuando hay un En el cementerio Vemos Inri ¿Qué significa Inri? Ahí pone ese cuadro Ahí está El Inri No el otro El Inri Ahí está ¿Qué significa Inri? Es la abreviación De Yesu Nazarenus Rex Y Daerum Es eso El abreviación Entonces nosotros Pensamos que Inri ¿Qué es Inri? Nada No nos dice nada Cuando ustedes ven Inri ¿Qué entienden? Inri Nada más No puede Identificar Nada Pero veamos Ahora en el hebreo A ver ¿Qué aparece en el hebreo? Esto es Sorprendente Ahí está en el hebreo En el hebreo Yeshua Hanosrin Bemelek Ha Yehudim Ahí está Y vemos la abreviatura Sale Yud Hebat Hei ¿Sí o no? Yud Hebat Hei Entonces si En vez de haber puesto La abreviatura De Latín La gente La religión La hubiera puesta La abreviatura De hebreo ¿Qué aparecería? Yud Hebat Hei ¿Y qué es Yud Hebat Hei? ¿Dónde aparece Yud Hebat Hei? Es el nombre Que aparece en la Biblia Como el nombre de Dios Como el nombre Verdadero de Dios Pero alguien hizo Alguna trampa Para que nosotros No podamos conocer Su nombre Y nos puso ahí A este Inri Nun Y ahí nosotros Que vamos totalmente Confundidos Se están dando cuenta ¿No? Este es entonces El nombre De Que aparecía Ahí arriba Por eso Es que los judíos Cuando vieron esto Se asustaron Los judíos Oh no Porque ellos Tenían en cuenta Las abreviaciones Ellos se dieron cuenta Ahí está el nombre De nuestro sagrado Dios Y miren lo que le han dicho Vamos a Ver Primero vamos a ver Por qué colocaban Que esto ya estaba También en la profecía En Éxodo 28 36 Vamos a ver Éxodo 38 28 36 Que esto ya estaba Escrito Que iba a ocurrir Quien llevaba El nombre sagrado De Dios Arriba Encima de su cabeza Recuerden que Yeshua es nuestro Sumo Sacerdote Y él ahí está Haciendo Un sacrificio Él está haciendo Siendo el sacrificio De Pesat Y está haciendo El sacrificio De Pesat El sacerdote Cuando hacía El sacrificio No tenía Que sentarse Entonces Yeshua estaba Ahí parado Es decir Sin sentarse Hiciendo el sacrificio Y oficiando el sacrificio Y el sacerdote Llevaba un gorro Un gorro Que se llamaba Mitra Y miren lo que decía Encima de esa mitra Éxodo capítulo 39 39 39 28 Ahí está Dice Así mismo La mitra Del lino fino Y los adornos De la tiara Del lino fino Los calzoncillos Del lino Torcido Y ahí vamos a saltear Hasta el 30 Versículo 30 Dice Hicieron así mismo La lámina De la diadema Santa De oro puro Y la escribieron En ella Como grabado De sello Santidad Al señor Eso es lo que decía Encima de esa mitra Y pusieron en ella Un cordón De azul Para colocarle Sobre la mitra Por arriba Como el señor Lo había mandado A Moisés Ahora si vamos a ver 28 36 28 36 Harás además Una lámina De oro fino Y grabarás en ella Como grabadura De sello Santidad Al señor Y la pondrás Con un cordón De azul Y estará sobre la mitra Por la parte delantera De la mitra Estará Esto que es Ahora vamos a ver En fotografía Que es esta mitra Que llevaba El sumo sacerdote Para oficiar Los sacrificios Vamos a ver En la lámina Ahí está Están viendo ahí La mitra Acá Este es este gorro Aquí decía Había una lámina De metal Que decía Santidad al señor Y esta era la mitra O turbante Dice Era una especie De turbante O gorro Que cubría La cabeza Durante sus Funciones La biblia No menciona Su forma Dice Harás además Una lámina De oro fino Y grabarás En ella Como un grabado De sello Santidad Al señor Y pondrás Con un cordón De azul Y estará Sobre la mitra Por la parte delantera De la mitra Estará Y estará Sobre Sobre la frente De arón La diadema Santa De oro puro Entonces vemos nosotros Eso Ahora hay otra foto Donde está La La Ahí está Significado de la mitra La mitra Un elemento Que le daba Que le daba A los reyes Y gobernantes Una imagen De mayor dignidad A ellos Era necesario Distinguir De una manera especial Con ministro Como ministro Del señor La lámina De oro Ahí sale Lámina de oro Esto En ella Estaban las palabras Santidad al señor Ayud Jebat Jei Ahí no estaba Jehová Santidad Ayud Jebat Jei Ahí inclusive está escrito Santidad Ayud Jebat Jei Esta lámina Es el clima De lo más significativo De todos los elementos Consagrados a Dios Santidad Significa ser separado Alejado de lo impuro Y profano Y destinado Al servicio Del señor Entonces Este nombre Ayud Jebat Jei Ellos estaban viendo Ahora Ahí en la cabeza De Yeshúa Ahora si vamos a Juan capítulo 19 Versículo 19 Fíjense lo que ocurrió acá Juan 19 19 Escribió también Pilato Un título Que puso sobre su cruz El cual decía Jesús Nazareno Rey de los judíos Esto como abreviatura Tiene Yud Jebat Jei Entonces cuando miraban Los judíos No No puede ser Que dijeron Y muchos de los judíos Leyeron ese título Porque el lugar Donde Yeshua Fíjense acá Fue crucificado Estaba cerca De la ciudad Y el título Estaba escrito En hebreo En griego Y en latín Aquí está Describiendo eso Dijeron a Pilato Los principales sacerdotes Y los judíos No escribas Rey de los judíos Sino el que dijo Soy rey de los judíos Si ellos le ponían eso El que dijo Tenían que agregarle La letra Ami O a Ani Bueno le tenían que agregar Una letra más Ya no iba más Cuadral con Yud Jebat Je Ya iba a cambiar El significado Entonces si Pilato Obedecía Fíjense Si Pilato obedecía Lo que le decían Los fariseos Se hubiera roto La profecía Pero que dijo Pilatos Respondió Pilato Lo que he escrito He escrito Él ni no sabía Por qué hacía eso Pero esto era Todo plan de Dios Es la Torah Cumpliéndose cabalmente Sin importar Las situaciones La Torah Debe cumplirse Esto es muy importante Para nosotros Igual como hablamos Después De la crucifixión De Jesús también Que un cuerpo No debía estar Hasta anochecer Según la Torah Pero los romanos Tenían la costumbre De dejar que el cuerpo Esté ahí Días y días Pero esa vez Ellos tuvieron que bajar Y hay razones Por qué Pero eso Hemos tocado otro día Bueno creo que captamos Este punto Entonces podemos ver Que Yeshua estaba haciendo No solamente Nuestro sacrificio Nuestro cordero Sino nuestro sumo sacerdote Y estaba llevando La santidad Al Señor La consagración Que le da al Señor Es llevando su nombre Su nombre Estaba ahí Encima De su cabeza Era un sumo sacerdote Con todas las leyes Volvamos a Mateo 37 Y pusieron sobre su cabeza Su causa escrita Este es Jesús El rey de los judíos Entonces crucificaron con él A dos ladrones Una a la derecha Y otro a la izquierda Y los que pasaban Después vamos a hablar De los ladrones Le injuriaban Meneando la cabeza Y diciendo Tú que derribas El templo Y entre días Lo redifica Sálvate a ti mismo Si eres hijo de Dios Desciende de la cruz Así le menospreciaban Si eres hijo de Dios Sálvate Desciende No creemos en ti De manera De esta manera Versículo 41 También los principales sacerdotes Encarneciéndole Con los escribas Y los fariseos Y los ancianos Decían A otro salvó A sí mismo No puede salvar Si es el rey de Israel Fíjense Si es El rey de Israel Acá ya mencionan ello Que el que tiene que Congregar a las doce tribus Descienda ahora a la cruz Y creemos en él Porque el rey de Israel Tiene que Congregar a las naciones Tiene que pelear Con los enemigos Tiene que derrotar A los usurpadores Eso tiene que hacer El rey de Israel ¿Dónde aparece Ese texto? En la Biblia En la Apocalipsia Aparece En los últimos tiempos Yeshua va a venir Y va a establecer Su reino Y va a pelear Con los usurpadores ¿Por qué ahora No hace eso? Porque ahora Israel No es digna De ser Redimida De ser rescatada No es digna De reinar No está preparada En síntesis No está preparada Israel está Se puede decir Inmunda Está en estado De inmundicia Entonces no puede Contraer matrimonio Entonces primero Debe ser purificada Debe entrar a la etapa De purificación Entonces Yeshua Tiene que cargar Toda su impureza Tiene que llevar Sus causas Inclusive tiene que morir Y dejarlo otra vez libre Para que pueda otra vez Casarse con otro Dice la Biblia Con otro Que va a resucitar Eso es otra historia Todo se cuadra Todo se conecta Entonces otro salvó A sí mismo No puede salvar Si es rey de Israel Descienda a la cruz Y creeremos en él Una vez más La gente dice así Porque no se identifica Si ellos se identificaran ¿Cómo están viviendo En ese momento? Se darían cuenta Que nosotros No somos dignos De que el rey de Israel Venga a nuestra vida Ellos eran mentirosos Los fariseos eran mentirosos Ladrones Sinvergüenza Bandido Heredia Como actualmente Está también Lastimosamente El cristianismo El cristianismo De ahora Está totalmente corrompido Pero cada rato Está diciendo Ven Jesús Ven Jesús Que aparezca Jesús Cuidado Viene el rapto Nos vamos ahí Pero realmente Están viviendo Una vida corrupta Corrompida Desobedeciendo Los mandatos de Dios Rechazando la palabra de Dios ¿Acaso creen Que así va a venir Jesús Y los va a llevar Nada que ver Igualito estaban ahí Todavía están diciendo La misma cosa Versículo 43 Confió en Dios Líbrele ahora Si le quiere Porque ha dicho Soy hijo de Dios Lo mismo Le injuriaban También los ladrones Que estaban crucificados Con el Que terrible Estos dos ladrones La Biblia Mateo menciona Que al principio Los dos ladrones Bla 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 Le injuriaban Aquí dice así Pero en otro texto De la Biblia Que dice Que uno de los ladrones Se dio cuenta Y estos dos ladrones Saben que representa Los ladrones Representa a Judá Y a Efraín ¿Por qué? ¿Por qué representa a Judá Y a Efraín? ¿Cuál era la característica De los judíos En esa época? Si eres hijo de Dios Sálvate Vemos que están diciendo Si eres hijo de Israel Que se salve Muéstrenos señal Muéstrenos prueba Esa es la característica De los judíos ¿Y cuál es la característica De Efraín? Efraín representa A esos que están En el extranjero Esos que están perdidos Como la mujer samaritana El buen samaritano Los griegos Que vinieron a Jesús Esa gente Que estaba Quebrantada Que al principio También vivía En corrupción Vivía en esa manera Porque eran corruptos Pero un tiempo Se dieron cuenta Realmente Él es Nuestro salvador Como el hijo pródigo El hijo pródigo Era rebelde Terrible Pero a la larga Después de haber vivido Una aflicción terrible Se dio cuenta Era un pecador Vamos a ver Lucas capítulo 23 Lucas capítulo 23 Y atiendan bien esto Y uno de los malhechores Que estaba colgado Le injuriaba diciendo Si eres El mesías El ungido Sálvate a ti mismo Y a nosotros Esta es la Típica respuesta Del judío Que quiere ver Manifestación Ya Pero sin entender Su condición Él en que condición Estaba Un ladrón Un ladrón Que está muriendo Por sus culpas Pero él está hablando Si él dijo Sálvate Y sálvano Para que él quiere salvarse Si él es un ladrón Pero él no está Entendiendo su condición Pero recuerden Él es un judío Él piensa Que está haciendo Lo correcto La pelea De estos ladrones No era una pelea Así que No eran ladronzuelos Comunes Eran ladrones Que robaban Que robaban A los judíos Que robaban A los romanos Ellos eran tipo ¿Cómo se puede decir? Tipo Robin Hood ¿No? Que robaban A los ricos Para darle a los pobres Peleaban Contra el gobierno De Roma Y contra los judíos Esta era su culpa De ellos Por eso estaban Siendo crucificados No es porque Se fueron a robar La casa ajena Ni el banco Ni nada Sino eran Su lucha Era contra el imperio romano Pero el corazón De este hombre Era así ¿No? Si era hijo de él Él no vio en Jesús A su salvador Ni a su rey Era un típico judío ¿Pero qué responde el otro? Respondiendo el otro Versículo 40 Le dijo Le reprendió Diciendo Ni aún temes tú A Dios Estando en la misma Condenación Nosotros a la verdad Justamente Padecemos Porque recibimos Lo que merecieron Nuestros hechos Más este Ningún mal hizo Este corazón Es el corazón De Efraín Efraín a la larga Se da cuenta He sido un pecador Me he apartado De Dios He vivido así Porque he estado Lejos de la presencia De Dios Y necesito Su gracia Vamos a ver Jeremías capítulo 31 Jeremías capítulo 31 Fíjense La reacción Jeremías capítulo 31 Habla del nuevo pacto Les recomiendo Que lean todo Pero fíjense lo que hice En esta parte 31 18 Dios dice así Escuchando He oído ¿A quién dice ahí? A Efraín Escuchando He oído a Efraín Que se lamentaba Me azotaste Y fui castigado Como un novillo Indómito Conviérteme Y seré convertido Porque tú eres El Señor Mi Dios Porque después Que me aparté Tuve arrepentimiento Y después Que reconocí Mi falta Herí mi muslo Me avergoncé Y me confundí Porque llevé La afrenta De mi juventud Ese es el corazón De Efraín Es lo mismo Que estamos viendo En el ladrón Que está captando Su corazón Por eso Dios También con estos Dos malhechores Nos está mostrando Que el plan de él Es juntar A estos dos pueblos Hay uno Que tiene todavía Ese corazón duro Hasta hoy Y hay otro Que a la larga Va a ir cambiando Pero al principio Los dos Que hacían Los dos Le injuriaban Nosotros hermanos Éramos ese Efraín Ese Novilio Indómito Terrible Salvaje Pero un día Hemos entendido Nuestro corazón Que necesita Conviérteme Y seré convertido Tuve arrepentimiento Después de conocer Mi falta Amén Eso estamos entendiendo Aquí Isaías 65 1 Isaías 65 1 Fui buscado Por los que no Preguntaban por mí Fui hallado Por los que no Me buscaban Dije a gente Que no invocaba Mi nombre M aquí M aquí Extendí mis manos Todo el día A pueblo rebelde El cual anda Por camino No bueno En pos de su pensamiento ¿Quién era este? Era Efraín Era ese ladrón malo Que está reconociendo Su culpa ¿Y qué fue lo que Él le pidió A Yeshua Volvamos a Lucas Volvemos a Lucas Para terminar esa parte ¿Qué fue lo que Le pidió a Yeshua? 42 Y dijo a Jesús Acuérdate de mí Cuando vengas En tu reino ¿Qué es lo que Efraín Busca ahora? Ser parte del reino Volver al reino Entonces Yeshua Estaba muriendo En la cruz Para que Efraín Las ovejas perdidas Regresen Pero si la oveja perdida No reconoce su falta No entiende su maldad No entiende que ha habido Un pecado No podrá hablar Esta palabra Nosotros justamente Estamos padeciendo Pero este hombre Ningún malizó Yeshua Salvador Acuérdate de mí ¿Cuándo? Ahora Sálvame ahora Cuando vengas Cuando vengas En tu reino Cuando vengas En tu reino Cuando vengas Quiere decir Que él está entendiendo Que este es el Mesías Profetizado Por el rey David Por los salvos Por Isaías Que va a venir A establecer Su reino Y ahí si Él no va a venir Como cordero Va a venir Como un león rugiente Ahora Él vino como un cordero Esta vez Va a venir Como un león rugiente A reinar Y toda esa persona Que siguen esperándole Como un cordero Se van a asustar Bueno Acuérdate de mí Cuando vengas En tu reino Volvamos a Mateo Tenemos que terminar hoy 45 Y desde la hora sexta Hubo tinieblas Sobre toda la tierra Hasta la hora novena La hora sexta Sería ¿Qué hora sería La hora sexta? Mediodía 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 Desde el mediodía Hubo tinieblas Sobre toda la tierra Hasta la hora novena Hasta las tres de la tarde Desde ese momento La tierra se quedó En oscuridad Imagínense Cómo estará La gente en ese momento Desde el mediodía Empieza a oscurecer Todo oscuro Cerca de la hora novena Yeshua aclamó A gran voz Diciendo Eli Eli Lama Sabachtani Esto es Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Desamparado? Es una Frase Que ya estaba Escrito En la Biblia Es una frase Que ha dicho El rey David Cuando se sentía Angustiado Y cuando se sentía Como tipo Abandonado Pero si nosotros Leemos todo ese salmo Todo el salmo 22 Veremos Que después hay un resultado De eso Que al final El propósito De toda esta Amargura Aflicción Era Bendecir A todo el pueblo ¿Por qué Dios Muchas veces le hacía Sufrir al rey David? El rey David Huía Huía de Saúl Tenía dificultades Tenía problemas ¿Por qué ocurría Todas estas cosas? Al final ¿Qué es lo que El rey David Establecería? El rey David Establece Las doce tribus De Israel Funda La ciudad De Jerusalén Y edifica El templo Ese iba a ser El resultado De todo su sufrimiento Entonces No es que Él estaba abandonando Dios le estaba Preparando Para unir Al pueblo Para Levantar otra vez Las doce tribus De Israel Eso es lo que Nosotros vemos después ¿Por qué en este momento Parece que Dios Le ha abandonado A Yeshua? No le está Abandonando Le está Preparando Para que Él sea La causa El motivo De que el pueblo Sea restaurado Entienden Él es El motivo Por el cual El pueblo Va a ser restaurado Las doce tribus Van a volver Y el reino Se va a establecer Lo mismo ocurrió Con el rey David Es interesante Aprender la vida Del rey David Nos va a mostrar Detalladamente Lo que el señor Iba a hacer Bueno estamos entendiendo ¿Por qué me has Abandonado? Esto es Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Desamparado? Algunos de los Que estaban Allí decían Al oírlo A Elías llama Por lo visto Esta palabra Elí Elí Que quiere decir Elohim Elohim Tiene también Un aparecido Con el nombre De Elías Y ellos creían O no escuchaban Bien o tal vez Se confundieron Está llamando Elías ¿Por qué pensaron Que le llamaba Elías? Porque hay escritura Que dice Que antes que venga El Mesías A restaurar Todas las cosas Elías va a aparecer Entonces de repente Ellos pensaron Creo que Elías Va a venir Ahora le está llamando Entonces Elías va a venir Y ahí él va a manifestarse Habrán tenido este pensamiento Digo yo Porque hay profecías Que dicen que Elías Tiene que venir Antes que venga El Mesías Algunos de los que estaban allí Decían al oírlo A Elías Y llama este Y al instante Fíjense Después de entender Creo que le llama Elías Alguien pensó en algo Corriendo uno de ellos Tomó una esponja Y la empapó De vinagre Y poniéndola En una caña Le dio de beber Al principio Cuando le dieron Ese vinagre Antes De que pasen Las tres horas De sufrimiento ¿Se acuerdan Que Yeshua rechazó? ¿Se acuerdan? ¿Qué leímos? ¿Por qué? Porque él tenía Que pagar Nuestro dolor Dice en Isaías Que él Cargó nuestros dolores Nuestro sufrimiento Nuestras enfermedades No Ese vinagre Era para que Siga aguantando Para que no tenga Sufrimiento ¿Por qué le están dando ahora? Porque piensan Tal vez Elías Va a venir enseguida Entonces que siga Aguantando más Que resista Pero También otra parte De la Biblia Dice que él Clamaba que tenía sed En San Juan dice Tengo sed Así dijo Y le dieron A beber Ese vinagre Podemos tener Una Tal vez una Manifestación De una profecía De la Torah Aquí también En Números capítulo 5 Y eso solamente Les voy a decir Ustedes pueden leer Todo si quieren Averiguar Hay una extraña ley Que habla La ley de los celos Alguna vez Ya compartí con ustedes Esa ley dice Que si un marido Tiene celos Sospecha De su esposa Que ha pecado Tiene que llevarle Ante el sumo sacerdote Y presentarle Y decirle Sacerdote Yo tengo sospecha De que mi esposa Ha pecado No estoy seguro No, no he visto Pero tengo sospecha Entonces Le van a dar De beber Un trago amargo Dice No, la Biblia No dice que era Agua con cosa amarga No sabemos que era Agua amargo Y dice que se va a escribir En un papelito Todos los pecados Todas las cosas Todas las maldiciones Que le va a ocurrir Si es pecadora Te va a pasar esto Te va a pasar aquello Dice que iba a caer Su cuerpo Ustedes lean para saber La mujer iba a quedar Como una anciana De 100 años Iba a caer totalmente Si era pecadora Entonces se va a tirar ahí Y esa mujer va Pero antes le pregunté Mira señora Vos no hiciste nada No cometiste ningún pecado No Estás segura Estoy segura Bueno si estás segura Si no has cometido Ningún pecado Cuando tome esta bebida Nada va a pasar Al contrario Vas a ser muy fértil Pero si está mintiendo Tu estómago Se va a hinchar Dice Y tal vez Va a reventar Va a salir ahí Así le dice Así dice Ustedes lean Número capítulo 5 Bueno No sabemos que pasó No hay No hay ¿Cómo se dice? Anécdotas Porque posiblemente Era un texto profético Porque cuando Yeshua Toma Ese vinagre Momentos después Él muere Si o no Momentos después Él muere Vamos a leer acá Pero los otros decían Deja veamos Si viene Elías A librarle Mas Yeshua Habiendo otra vez Clamado a gran voz Entregó el espíritu Y nosotros sabemos Que fue lo que Él clamó a gran voz ¿Se acuerdan que había dicho? En Juan dice Consumado es Se ha cumplido Una vez que bebió El trago amargo Se ha consumado Vamos a pensar ¿Quién bebía El trago amargo? ¿El esposo O la esposa? ¿Eh? La esposa Pero Yeshua ¿Es el esposo O la esposa? ¿Eh? ¿Y por qué Él está bebiendo? ¿Y por qué No le dio a la esposa Para que beba? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen? ¿La esposa Era inocente? ¿Qué pasaría Si la esposa O sea Nosotros Bebiéramos Ese trago amargo? ¡Pum! Iba a reventar Nuestro estómago Porque nosotros Éramos culpables Por eso Él está ahí Cargando la culpa ¿Y qué pasa Después de que muere En Juan Que dice Que un soldado Le clava A su costado Y en el momento Revienta su estómago Y sale Agua y sangre ¿Sí o no? Quiere decir que ahí Se produjo Una explosión Se sobrecargó El estómago Hay explicaciones Hasta Científicas de esto Ustedes pueden buscar En internet Se llenó De la presión fuerte Que se llenó De agua Y salió La sangre mezclada Con agua Quiere decir que Yeshua estaba cargando La culpa De la esposa Adúltera ¿Sí o no? Hasta eso Él estaba llevando Ahí en la cruz Y una vez que bebió Ese trago amargo Ahora sí Consumado Están libres Están libres De toda culpa Amén Y ahí entregó El espíritu También Él estaba cargando La culpa De Él estaba siendo Nuestro esposo Como estaba llevando Nuestras culpas Como estaba cargando Nuestras culpas Y también En la parte En la Biblia Dice que Él había entregado Carta de divorcio A Israel Y según la Torah El marido Que dio carta de divorcio A la esposa No puede volver A casarse con ella Entonces Él estaba muriendo Entonces Solamente Se libraba De esa ley La ley del marido De la carta de divorcio Si el marido moría Entonces Una vez que el marido Muere Yeshua muere Lleva nuestras culpas De pecadora Y además Muere Como el marido Que nos dio La carta de divorcio Las dos cosas Se está ahí rompiendo La culpa Del adulterio La culpa Del pecado Y la culpa De la carta De divorcio Todo esto Está en Romanos 7 Pablo está explicando Detalladamente Entonces Después nosotros Entonces la iglesia Se queda sin marido Se queda viuda ¿Qué dice la Biblia? Que una vez que queda viuda Puede volver a casarse Con otro marido ¿Y quién sería ese otro marido Con quien se casará? Cuando regrese Por segunda vez En Yonterua El mismo Yeshua Por eso Él resucitó Y se fue Y nos dijo Espérenme Hizo otra vez Un pacto Una alianza Nuevamente va a venir Pero no como el pacto Que hice Con sus padres Esta vez Pondré mis leyes En su mente Y en su corazón Y va a ser La fiesta de moda Amén ¿Están entendiéndonos? Pues vamos a terminar Mas Yeshua Habiendo otra vez Enclamado a gran voz Entregó el espíritu Y aquí el velo del templo Se rasgó en dos De arriba Abajo Y la tierra tembló Y las rocas se partieron Empezó a haber temblor Tragedia terrible Y algo que ocurrió acá Algo llamativo Dice Y se abrieron los sepulcros De muchos Sepulcros Y muchos cuerpos Acá habla de cuerpos De santos Que habían dormido Se levantaron Y saliendo de los sepulcros Después de la resurrección De él Vinieron a la santa ciudad Y aparecieron a muchos Así dice la Biblia ¿O no? Ahora ¿Qué significa esto? Y hay muchas Interpretaciones Podemos tomarlo Así literal Bueno La Biblia dice Que se levantaron Cuerpos de santos La palabra santo Quiere decir Gente consagrada Gente que vivía Para Dios No sabemos Quienes son Hubo muchos hombres Que fueron fieles A la palabra La Biblia menciona Que se levantaron Y caminaron Por Jerusalén Y se presentaron A muchas personas ¿Qué ocurrió Después con ellos? Aquí ya no menciona más Tampoco me pregunten Aquí no menciona más ¿Qué pasó? ¿Dónde se fueron? ¿Qué hicieron? Volvieron a vivir Volvieron a la tumba Se fueron al cielo No sabemos No sabemos ¿Qué hizo Yeshua con ellos? Sabemos que Yeshua Después de resucitar El tercer día Estuvo 40 días En la tierra Y después subió Y se quedó A la diestra del Padre Con el cuerpo Glorificado Algunos creen Que estas personas Que se levantaron Ya se levantaron Con el cuerpo glorificado Y están también A la espera Algunos creen así Eso es creencia Nosotros no sabemos La Biblia nos menciona Pero nos menciona Que es una Tipo previa De lo que va a ocurrir Cuando Yeshua venga Porque la Biblia dice Que los muertos Se levantarán De sus tumbas Los que hemos muerto Creyendo En la palabra Hemos muerto Consagrado Santificado No levantaremos Y eso está representando Esto Versículo 54 El centurión Y los que estaban Con él guardando A Yeshua Visto el terremoto Y las cosas Que había sido hecha Temieron en gran manera Y dijeron Verdaderamente Este era Hijo de Dios Hasta el centurión Entendió Él era Hijo de Dios Cambió su corazón Al ver Todo lo que había ocurrido Estaban allí Muchas mujeres Mirando de lejos Los cuales habían seguido A Yeshua Desde Galilea Sirviéndole Recuerden que el apóstol Perdón El evangelista Lucas Menciona a estas mujeres Narra sobre ellas Que eran las que servían Y estaban pendientes Hermanos Si uno está de verdad Echando su corazón Para la palabra Para el reino Nunca Dios se va a olvidar De sus vidas Entre las cuales estaban Miriam de Magdala Miriam la madre De Jacobo Y de José Y la madre De los hijos De ese video Menciona el nombre De estas mujeres Que fueron fieles Eran prácticamente Los que contribuían Al ministerio de Yeshua No le abandonaron Por nada Hasta ahí Hasta la muerte Estuvieron Los discípulos ¿Dónde están? En este momento ¿Dónde están los discípulos? Todos corrieron Los fieles ¿Dónde está Pedro? Que dijo Nunca te abandonaré Hasta la muerte Estaba de contigo Como un burrito Solo estaba Juan El discípulo amado El único discípulo Que estuvo ahí Hasta que Jesús Bueno entonces Esto era la parte En donde Jesús Fue crucificado Murió Por nosotros Y después vamos a compartir Cuando fue sepultado Y para terminar Ya no Su resurrección Y con su resurrección Para poder Captar Que eso fue Un sacrificio Grande Y que tenemos Que tener Corazón De agradecimiento Siempre Esto fue Palabras de vida eterna En esta ocasión Estudiamos El libro de Mateo Para más información Comuníquese Al 0981 60 46 77 Bendiciones Y hasta pronto Él es Jesús Él es Jesús El consumador Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Mi gran Señor Él es Jesús 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 Gracias por ver el video.